hola qué tal amigos bienvenidos a mi canal de fabián giraldo sport recuerden suscribirse a mi canal le dan a la campanita para que cada que yo suba un vídeo pues le llegó esa notificación y estén actualizados de la mejor información deportiva aquí en fabián giraldo sport y ya entrando materia rifle andrade jugaría con el deportivo cali para el 2024 más adelante les voy a ampliar esta información y esta noticia y kevin riascos y su situación con el deportivo cali bueno rifle andrade jugaría con el deportivo cali para los 24 sí señores eso es cierto en realidad todo ya está acordado en la parte económica tienen el ok de la junta directiva para que el rifle andrade juegue con el deportivo cali para el 2024 el jugador quiere venir en el deportivo cali es un reto para él venir al cuadro su carrero quiere hacerlo es la primera opción del jugador llegar al deportivo cali ahora todo puede pasar no y la única y la única digamos que el único detalle para que el jugador no llegue al deportivo cali es que su recuperación porque el jugador sufrió una lesión de ligamento cruzado en el mes de junio y está en recuperación y aproximadamente estaría recuperando para finales de febrero y para que el jugador no llegue al deportivo cali que ya está todo cuadrado todo listo sería de que la recuperación del jugador o que ya esté listo para jugar pase después de febrero no sea marzo o abril ya el jugador pues no llegaría al deportivo cali y sería descartado por la junta directiva pero lo ha dicho el jugador lo ha dicho las personas allegadas al rifle de que para febrero estaría listo y ya se uniría a el deportivo cali no muchas personas van a decir fabián eso es cierto o es mentira no es real es real el deportivo cali está negociando con alguien que se ha lesionado ya tienen que hay todo listo para que llegue al deportivo cali y como lo dije ahora la única que se caiga ese negocio es que la recuperación del rifle pase después de febrero ya es la única forma para que se caiga el negocio pero si no lugar ya jugaría con el cuadro verde y blanco para el dos mil veinticuatro increíble claro que es increíble porque el deportivo cali mira jugadores que estén lesionados no que vengan sin inactividad pareciera que la junta directiva que son tan nefastos fueran los de los jugadores que están lesionados todos los jugadores de fútbol colombiano pero miran los lesionados vengan para acá usted hace cuánto uno juega no hace un año contratado usted hace cuánto se ha lesionado hace un año y medio contratado también entonces prácticamente los señores de la junta directiva van a las clínicas deportivas a la clínica donde están jugadores recuperándose para contratar jugadores porque es increíble que tantos jugadores miran a los lesionados miran a los que no han jugado hace un año hace seis meses hace siete meses para contratarlos para el deportivo cali son tan nefastos que ni para eso sirven esta junta directiva el deportivo cali ahora nadie puede negar de que el nivel de rifle andrade cuando jugó en acción era muy bueno cuando jugó en deportes sonima también fue muy bueno pero ahora hoy hoy sí es increíble porque un jugador que viene sin jugar que viene una lesión pues no es fácil que venga el deportivo cali porque tendrá que esperarlo seis meses o siete meses o hasta un año para que retome su nivel y el cari va a esperar tanto tiempo para jugador no sé creo que el cari necesita jugadores que lleguen e inmediatamente aporten al equipo azucarero al equipo de jaime la paga que hasta el momento es entrenador del cuadro deportivo cali entonces me parece a mí que que no es una decisión tan sensata por parte de la junta directiva pero con esos señores todo puede pasar no esos señores uno ya no sabe ni qué creerles porque hacen unas negociaciones tan nefastas tan pésimas que uno se aterra la verdad de esos señores si es que quieren de verdad el deportivo cali o quieren joder al cali joder de ubicarlo a el cuadro azucarero entonces esperar pero pues todo ya está casi listo para que rifle andrade juegue con el deportivo cali para el 2024 y por otro lado el tema de kevin riascos y la actualidad el tema que en riascos es algo parecido al rifle no yo me acuerdo cuando iba a llegar al deportivo cali yo lo dije el cali va a contratar a un jugador lesionado porque es que el lugar estaba lesionado en el deportivo pasto venía de recuperarse o estaba mejor dicho en recuperación es que mejor dicho no cuando el jugador llegó al cali fue operado y se recuperó en el deportivo cali ese buen negocio la junta directiva no ahora que en riascos quiere continuar en el deportivo cali ya está en el mes de enero ya estaría disponible y recuperado para jugar en el deportivo cali el jugador quiere jugar en el cuadro verde blanco quiere tener esa revancha digámoslo así que no tuvo en el cuadro azucarero pero hay dos problemas el primero la junta directiva no quiere contar con el jugador están esperando a que se recupere para terminar su contrato llegar a un acuerdo con kevin riascos y en la segunda es que jaime la pava no cuenta o no quiere contar con kevin riascos a que el jugador quiere continuar en el deportivo cali claro que sí quiere continuar ha hablado con la junta directiva pero pues lo que he dicho es que la junta directiva no quiere seguir contando más con kevin riascos y vea aquí están los problemas graves del deportivo cali vea el problema de kevin riascos que es un espejo parecido a lo de rifle andrade llegar lesionado para que se recupere se puede demorar 6 8 meses para que luego el deportivo cali pues tenga que sacarlo por la puerta de atrás o que no le rinda no porque ha pasado en cantidad ocasiones yo lo he dicho y lo repito no sé quién o estos señores no piensan un poquito porque contratan jugadores lesionados que vengan a recuperarse el deportivo cali ese muchacho que en riasco la verdad para mí creo que no aportaría nada pero nada para el 2024 primero porque tiene que recuperarse tomar ritmo eso se demora y segundo porque para mí cuando jugó los partidos poco mostró que en riascos en el cuadro verde y blanco entonces esos son los negocios nefastos de la junta directiva del cuadro deportivo cali contratar jugadores lesionados porque no sabemos les encanta contratar jugadores lesionados jugadores sin ritmo para que lleguen al cuadro verde y blanco una lástima en lo que han vuelto al deportivo cali jugadores sin nada que aportan al cuadro de el deportivo cali entonces me gustaría que ustedes darán aquí sus opiniones acerca si les gustaría la llegada de rifle andrade a el cuadro deportivo cali y qué opinan de kevin riascos le darían otra oportunidad en el cuadro verde y blanco para el 2024 den aquí sus opiniones y recuerden suscribirse a mi canal lean en la campanita para que reciban notificaciones y le dan like nos vemos en un próximo vídeo